Moisés Paniagua está considerado entre las 60 jóvenes promesas del fútbol mundial. El diario The Guardian de Inglaterra hizo una publicación con 60 jóvenes jugadores que están considerados entre los mejores del mundo, que de aquí a futuro van a tener una proyección interesante. Y Moisés Paniagua aparece en la segunda fila. Está Franco Mastantuono de River, argentino. Ian Zubiabre también, argentino. Entre algunos brasileños hay colombianos, hay daneses, hay serbios, hay franceses, hay alemanes, hay de Inglaterra, hay de Italia, hay de Japón, hay de México, hay de Dinamarca, hay de Polonia, hay de Portugal. Hay de un montón de países, hay españoles incluso, que están tomados en cuenta en esta publicación del diario The Guardian. Obviamente que es una muy linda noticia, teniendo en cuenta que Moisés Paniagua en este preciso momento está en Emiratos Árabes. Se fue a prueba con la intención de quedarse en un equipo del exterior. Se fue a prueba, está también con su hermano, sin embargo, todavía no está clara su situación, porque incluso el propio portal The Guardian pone que todavía Moisés Paniagua pertenece al club Always Ready o Siempre Listo. Tiro una descripción aquí de Moisés Paniagua, dice, tras iniciarse como jugador de futsal en Tarija, Paniagua se incorporó a las inferiores de Always Ready, donde debutó con el primer equipo a los 15 años. El delantero jugó con la selección sub-17 de Bolivia en 2023, y en septiembre de 2024 fue convocado a la selección absoluta por Óscar Villegas, su ex entrenador en Always Ready. Tras haberle dado a Paniagua su debut en el club dos años antes, Villegas había explicado, fue una apuesta, pero conozco bien la mentalidad de los chicos que entreno. Sé si están preparados a pesar de su juventud, y creí que era necesario que Moisés jugara. Eso dijo entre comillas ahí el director técnico de La Verde, Óscar Villegas. Considerando el talento joven más destacado, es considerado el talento más joven destacado de Bolivia, Paniagua es un atacante dinámico al que le gusta enfrentarse a los defensores y abrirse paso en los espacios. Poseedor de habilidad, buen control cercano y un potente disparo. Admirador del estilo de juego de Juan Román Riquelme, Paniagua se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar un gol en la Copa Libertadores de América cuando marcó contra Sporting Cristal de Perú en enero. Ahí la descripción del diario The Guardian que puso sobre Moisés Paniagua y que hizo al igual con otros 59 jugadores a nivel mundial que están siendo considerados en este momento jóvenes promesas del mundo. Qué buena noticia si se quiere para el fútbol boliviano. Ahora bien hay que tener en cuenta también que hace un par de semanas atrás charlé la situación tanto de Moisés Paniagua, de Manuel su hermano y del propio Dardison Rodríguez que el hecho de irse a jugar a Emiratos Árabes pues allá hay una cláusula o una condición si se quiere fichar por un equipo de aquel país es que por lo menos todo lo que resta de este 2024 estos jugadores no podrán ser convocados a la selección boliviana de fútbol y ya para el 2025 será decisión de los jugadores si es que quieren venir a vestir la camiseta de la verde o en todo caso esperar tres años y nacionalizarse para jugar por Emiratos Árabes hay interesantes montos de dinero que se manejan en caso los jugadores terminen aceptando nacionalizarse y jugar por aquel país. Es la política si se quiere de los árabes de nacionalizar a jovencitos lo llevan jovencitos así como Moisés Paniagua, como Emanuel, como Dardison y le ponen, le dicen, mira si vos en un lapso de tres años no vas a jugar para ningún país bueno, podés jugar para nosotros tranquilamente y te vamos a dar interesante monto de dinero por haber aceptado esto, ¿no? Así que eso está charlado más a detalle en un video específico que lo hice aquí en el canal para Perfil KG no sé, me encontré esta noticia por ahí, creo que en Twitter y dije, bueno, la voy a poner aquí en el canal porque es algo que llama la atención o por lo menos a mí que sí te mueve de cierta manera algo positivo porque vos decís, mira que tantos jugadores discaprofesionales hay en el fútbol boliviano pero son pocos los que se destacan y menos ser tomados en cuenta por medios internacionales tan grandes como lo es el The Guardian, ¿no? Así que, interesante, interesante de verdad que Moisés Paniagua esté tomado en cuenta entre esas 60 jóvenes promesas ojalá que venga a jugar para nosotros, pero que venga a jugar para Bolivia en caso se termine quedando allá en Emiratos Árbeis la situación no la tengo clara todavía, siguen a prueba pero según su representante, el otro día lo escuché en una entrevista que le hacía a un medio nacional y dijo que los del club en el que se está probando quedaron fascinados con Moisés y lo propio con Emanuel, así que había grandes chances de que estos jugadores terminen quedándose a jugar en ese equipo de Emiratos Árbeis Así que, a ver, pues, ¿no? ¿Qué es lo que termina sucediendo? Tiene que proyectarse, obviamente, su carrera de cara al futuro estar en ligas competitivas porque es complejo, es complicado seguir elevando el nivel si es que está en una liga de medio pelo, ¿no? por así decirlo da Franco Mastantuono, de River Plate Ian Zubiabre, igual de River hay de Manchester Unido hay de un montón de equipos que los jugadores están en este momento hay del Internacional de Brasil, por ejemplo hay del Palmeiras, del Fluminense también entre los equipos más conocidos por Sudamérica después en Europa, del Barcelona de diferentes equipos de grandes ligas que hay jugadores jovencitos de la edad de Moisés Paniagua así que eso, gente quería charlar aquí en el canal de esta situación suscríbete a Perfil Cajeta, dale me gusta llegamos a los 10.000 suscriptores ahora si no estás suscrito, suscríbete vamos camino a los 20.000 en otro momento, claro, recién estamos empezando pero lo que importa es que la gente se sigue sumando a la dinámica y por supuesto aquí al canal de Perfil Cajeta les mando un gran abrazo dale me gusta ya va pasando de a poquito la euforia de lo que fue la selección boliviana de fútbol de esta doble fecha de octubre habrá que meterse de cabeza ahora a lo que va a ser en noviembre frente a Ecuador y frente a Paraguay así que no te pierdas mi contenido 8 a 12 minutitos constantemente estoy subiendo videitos así que para que podamos compartir la pasión del fútbol por acá les mando un gran abrazo gente nos vemos en la próxima chao gracias 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 gracias